No sé cómo se llamará, no, quédense, quédense que me río un rato, no. Digo, en el medio ahí me tiro dentro del hangar y se... no sé, dice 10 metros, me doy vuelta, se congela y tarda un rato que está muerto y después aparece el error de DirectX y me saca del juego. Ah, es que... No, en 1000... Ah, 1000 sim es... no, es coalición, ¿no? Los rusos. Sí, el estándar americano con el perro. Bueno, de nuevo, a ver, espero que aguante esto y no... Tenemos una barrita muy... Ya, comenzamos. Reta en el supermercado. Reta en el supermercado. ¿Quéoperation pasa si no millones de trucos масondres commencen? me quedo con el no no qué pasó qué pasó otra vez otra vez lo mismo hola bueno los dejo los dejo jueguen y sí claro si yo no esto te trae yo creo que si hay dinero te trae de vuelta no te tienen que pagar para que vuelva y si no con 4000 si no tiene dinero con 4000 te puede entrar de vuelta está bien está bien porque eso es una para mí en una pérdida de tiempo y de cambiarte el estilo de juego para meterte en el gulag digo sí un castigo excesivo comprobate el equipamiento y las armas se acabó la práctica empieza el combate de verdad no 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 igual dónde vamos por el borde o qué quieren avisa ni me tiré ahí voy voy para allá pero sólo tengo un arma x16 una pistolita cutre caza a los enemigos bueno acá tengo algo un poco mejor bueno para dónde lo sigo me gusta vamos al contrato no necesito esto aquí hay un fusil de asalto hay por ahí a la esta no sé qué es qué es esto vaya de lágrimas está la marca 11 he encontrado una escopeta atención hay un equipo enemigo que os está buscando aquí en abracelisco a protegerlo subo subo a la terraza si voy voy para allá acá abajo tiene que estar ah no se fue tiene que estar arriba hay un coche acá al menos para acercarme pero dónde está arriba no lo veo debe estar dentro voy a cubrir la puerta de atrás voy a cubrir la puerta de atrás voy a cubrir la puerta de atrás voy voy para allá eh aguanta brasilisco aguanta brasilisco espera eh que creo que llego no llego no llego no llego no llego no llego no llego mi enemigo no llego no llego no llego no llego no llego a ver si puedo buscar algo que mierda hay acá que mierda hay acá Voy, 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 voy. Voy, 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 voy. Voy, no voy a que nos llegue, mierda, dos metros, mierda, está arriba, está en la escalera, el fracaso, el sol sabio maestro, no, bueno, hola, hola, qué pasa, anda, no anda, hola, hola, volvió, no veo nada, está todo congelado acá, ahí abrió de nuevo el menú. Tengo unas fichas de pase doble por una hora, voy a activar la ficha. A ver, hola. Pero qué pasa, qué pasa, ahora vuelve, se va, vuelve, activé una ficha de puntos doble por una hora que tenía. Y qué pasa, está buscando partida. Habla bonita. Lo cinco. Qué pasa, qué pasa, qué pasa. Gracias por ver el video. ¿Qué pasa? Anda, anda. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Mierda! Basta de entrenamiento. Es hora de enfrentarse al enemigo. ¿Por dónde vamos? Represa desde arriba. ¿Qué quieren hacer? Ah, estamos fuera ahí de la zona. Vamos, vamos. Ahora hay que buscar un vehículo. Tienes autorización para atacar a todos los objetivos. No, me dio un lanzamisil. Objetivo de recompensa marcado. Mátalo. ¿Y esto? Aquí hay, ¿eh? Sí. Hay una ametralladora ligera aquí. Uf, ¿viene uno para acá? ¿Dónde está? UAV, enemigo encima. Y acá hay otra. Y acá hay otra. Voy para allá. Aquí hay un fusil de precisión. Listo. Objetivo de recompensa identificado. Tienes permiso para atacar. Acá ahí está el objetivo acá adentro, ¿eh? No, dentro no. Está afuera. Si tenéis dinero, aquí hay un vendedor manzo. Vendedor manzado. Voy a avanzar. Voy por aquí. Voy por aquí. La caja de aquí con un amigo. La cubierto. El gas se acerca. Está acá arriba. Mierda. Mierda. No lo vi. Mierda. Mierda. Sí. Está en el primer piso. En esa casa. Está saltando por la ventana ahora. Saltó. Saltó. Acá. Hasta aquí. Vamos. 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 Voy al techo con una pistolita. No voy a poder hacer mucho, pero... Acá abajo hay uno. Necesito algo. Hay uno arriba. Ahí. ¡Enemigos en la zona! Está metido en esa casa. Ahí salió otro. Por allá. ¡Uh! Lo maté con la pistola. ¿Cómo lo pude matar? ¡Ahí está! ¡Oh! Me atacó. Maté a uno y eran dos. ¡Mierda! ¡Lo tengo encima! ¡No me atacó! ¡No me atacó! ¡No! ¡No me atacó! ¡¡No me atacó! ¡¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, señores, yo los dejo. Me voy a ir a dormir. Hola, hola. Está otra vez congelado. Bueno, los dejo, los dejo. Buenas noches y mañana sigo. Esto es frustrante. Sigo ahí, no. Gracias. 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 Gracias.